Me creó otro personaje, me creó otro personaje Ok, ok, voy a buscarlo, voy a buscar los de una, voy a buscar los de una Tengo una moto y si me monto en la moto a la mierda ¿Y cómo hago para comer lo que tengo en el inventario? Hermano, es complicadísimo manejar la moto Arriba a la izquierda en una caja ¿Cómo tomo agua? ¡Hermano, ya me mordió! ¿Qué carajo? Ya, mátame la mierda Si Natalán deja de hablar es que se convirtió y nos va a matar dentro del carro No, no pasa nada No, no, por favor, habla de huevadas Oigan, y Lukasta se quedó atrás Ah, ¿verdad? Lukasta Pero Lukasta nos encontrará, yo creo Nomás díganle por el chat dónde estamos con él ¿Dónde se quedó Lukasta? Hay que ir por ahí ¿Quieren lujos también? No, la otra Ah, pendejo, nos dejó un muerto Oigan, ¿para qué sirven las gafas? Con música, ¿no? Está medio aburrido el viaje No, 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 no